¿Listos? ¡Saltad! Sam tiene algo que hacer en todo esto. Su líder cree que es una especie de llave. Genial. ¿Tienen a su Charles Manson particular? Se llama Matías. Espero que la encontraran. Cada cosa a su tiempo. Primero salgamos de esta jaula. ¡Eso es! ¡Sí! Este lugar no es nada estable. El suelo está empezando a romperse. ¡No te preocupes ahora de eso, Lara! ¡Sácanos de aquí! Lo estás haciendo muy bien. Me alegro de irnos a todos. Vale. ¿Y ahora qué? El otro contrapeso está fijado. Ahí abajo. Tengo, colega. ¡Gracias, Yona! ¡Puedo ver! ¡Mierda! Tenemos un problema. Agarraos algo. ¡Se ha caído el suelo de la jaula! ¡Mira hacia abajo! ¡Se ha caído el puto suelo! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Mierda! Esto no me gusta. Lara, ten mucho cuidado ahí. ¡Gracias! ¡Puedo verle, Luz! ¡Se ha caído el puto suelo! ¡Es ahí abajo! ¡No, mira hacia abajo! ¡Mierda! ¡No te preocupes! ¡Mierda! ¡No te preocupes! ¡Puedo verle de aquí! ¡Sí, Puedo verle! ¡Ay, Puedo verle! ¡Y ahora vamos, muerda! ¡Sacándose aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lara! ¡Estás viva! ¿Y tú? ¿O sea, estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los Solari son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte. Pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial. Pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Jímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¿Estás loco, Matías? ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error. Cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Dimitri! Vigílala con tu vida. ¡Lara! Gracias a Dios que estás aquí. Creía que me estaba volviendo loca. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara! ¡Corre, Lara, corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Lara! ¡Lara! ¡Sigue, Sam, sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! ¡Allí! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por el otro lado! ¡Vale, ya voy! ¡Suscríbete! ¡Vale, atrás! ¡Suscríbete! 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 Está ahí abajo. Mira a ver si puedes acertarle. ¡Necesito luz! ¡Ahí está! ¡Vamos con ella! ¡Para ahora! ¡Sí! ¡Para ahora! Está ahí abajo. Mira a ver si puedes acertarle. ¡Necesito luz! ¡Ahí está! ¡Acaba con ella! ¡Para ahora! ¡Para ahora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los padres, la última es la otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡No vas a detenerme! ¡Nada va a detenerme! ¡Lara! ¡Lara! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ve con Rod! ¡Yo iré luego! ¡Y no subáis al helicóptero! ¡Hazme caso! ¡Tienes que confiar en mí! ¡Vete! ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo! ¿Hay algún infiel más? ¡Nos están disparando! ¡Alebajo! ¡Un momento! ¡Las tormentas! ¡Es peligroso! ¡Ruff! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Rof! ¡Rof! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, lejos! ¡Vamos, tú, salta! ¡Puedes hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Aquí viene! ¡Cállate ahora! ¡Lara! 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 ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! Son ellos ¡Roth! ¡Roth! No puedo hacer esto sin ti Lo siento, Lara Lo siento Puedes hacerlo Eres una croft No No ¡Roth! ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa Eso no es justo, Reyes Es cierto Siento haberlo dicho Pero es que... Roth No sé qué vamos a hacer sin él Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos Ha muerto como un guerrero Se merece una despedida La lancha torpedera de la playa Creo que puedo arreglarla Creo que puedo arreglarla ¿Por intentarlo? Va a dar igual No vamos a salir de esta isla Venga, Lara No digas eso Tenemos que trabajar en equipo Y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis Ninguno Hay algo que nos impide irnos ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras Pero lo de este lugar es caso aparte No pienso morir aquí En cuanto arregle la lancha, nos largamos Sabes que en esta isla pasa algo, Yona Sé que lo sabes Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar Crees que tu instinto es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El gran Tullón tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo Sabes dónde estamos Ven cuando termines No iremos a ningún sitio sin ti Guárdala bien Rob, ¿qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara Debes confiar más en él Nadie sale Las tormentas Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol Eso es lo que nos impide irnos En el monasterio hay una cámara ritual Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Una entrada secreta al río La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual ¡Jona! ¡Reyes! ¡Mierda! Tendría que haberme ido con ellos Lara Siento Haberte metido en este lío La última vez que vi a tu padre Le prometí que te cuidaría Y que no te dejaría meterte en problemas Y que he hecho Meterte de lleno En el problema Y encima Ahora eres tú la que me cuida a mí ¿Sabes? Eres igual que tu padre Nunca he conocido a nadie tan listo Tan sabio Y tan fuerte Y nunca se rendía Daba igual lo feas que se pusiesen las cosas Estoy preocupado por ti Pero sé que si alguna persona puede sobrevivir en este lugar Esa es Lara Croft Pase lo que pase Quiero que sepas que te quiero como la hija que nunca tuve Estoy orgulloso de ti Mucho que llores no voy a resucitar Eso habría dicho Roth No puedo creer que haya muerto Ya no me contará más historias de mis padres No subiré más montañas con él Dios Ojalá me hubiesen matado a mí y no a él Pero no ha sido así Y estoy aquí Viva Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí Ni en barco ni en avión Todavía no Sé que la respuesta tiene que ver con Gímico y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto Debo parar esto Dime 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 Una daga china muy antigua. Mi padre tenía en su colección una muy parecida del año 854 a.C. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 Los comodores, los lobos. ¡Eh! Si estáis escondidos ¡Salid! ¡Cuidado la cara! Rendíos antes de que os encuentren los lobos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Desde cuándo naufragan los barcos en esta isla? ¡Suscríbete! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Éntrate y camina! ¡No te pares! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Pérdida de tiempo! ¡Éntrate y camina! ¡No te pares! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.